Alegría marineros, sé todas las otras veces el rollo, pero es que este sitio, tengo que enseñarlo, porque voy a estar por aquí un montón de tiempo, pero es que soy un puto rollo, ¿no? Pero es que es asombroso, estoy alucinado. Si no fuese por aquello de allí que está ramando escándalo con la música, esto sería, vamos, increíble, y lo es. O sea, miraros qué sitio más bonito. Además está toda la isla rodeada de buenos cobijos, de todo tipo de viento. O sea, esto es asombroso. Bueno, aquí tenemos aquí a los turistas, están viendo fiesta. Bueno, nos hemos tenido que cruzar con ellos, que están saludando al público. ¡Estáis en directo! ¡Muy bien! ¡Alegría marineros! Bueno, pues como veáis, o sea, esto es un sitio espectacular. Además tiene un fondeo muy bueno, tiene para hacer snorkel, que me están contando, que el agua además tiene muchísima visibilidad. Luego tiene para hacer trekking, bueno, bueno, esto es tremendo. O sea, creo que me voy a quedar por aquí un mes y medio, disfrutando a tope. Y bueno, pues aquí tenemos a Roberto, que lleva 15 años viviendo en la zona. Amigo de Guillermo, de Argentina, que tiene aquí un barco y vive en un barco. Y está, bueno, es el mejor guía que podría haber conocido, seguro. Muchas gracias, Roberto. Ya le conocéis en más vídeos. Bueno, aquí tenemos la, ¿cómo te llamas? Juanpi. Juanpi, que también lo dejó todo y se vino para acá, ¿no? Y tiene una empresa de kayak. A lo mejor le estoy metiendo la pata diciendo, ¿no? No, está bien. Pero mira, se llama kayak Isla Grande. Y la verdad es que, bueno, pues es el mejor de toda la isla. Y tiene excursiones de una semana, creo, ¿no? Para dar la vuelta a la isla, durmiendo en sitios preciosos. Yo creo que si venís aquí debéis de probarlo, ¿vale? Claro que sí, alegremente. Aquí tenemos a Guillermo, que es el que nos ha presentado a Roberto y a su vez Roberto a Juanpi. Y bueno, y aquí tenemos a Marcelo. Bueno, que este sí que es millonario. Mira qué pinta tiene, ya rico. ¿Tú de qué zona eres de Argentina? De Santa Fe. De Santa Fe. Bueno, que ya conoceré algún día dónde está Santa Fe. Pero bueno, mira, pues hemos venido a dar una vuelta para conocer la isla. Y bueno, pues mirad el aspecto. Ya os he dicho que aquí hay cuántas islas? ¿250? ¿365 islas hay aquí? A lo mejor en 30 o 40 millas a la redonda. O sea, mira qué isla aquí delante. ¿Veis? Es pena que estén aquí delante aquí los del Tal, pero ya se irán los turistas. Fijad qué sitio más bonito. Mira. Mira por allí. Y bueno, porque no hace sol y no se ve muy bien. Pero fijaros qué isla. Mira, por allí. Y así 350 islas. Mira, mira, mira. Mira, voy a quedar quieto para que veáis cómo vamos descubriendo. Esta es la nueva. Hola, Malu. ¿Qué tal? A ver si os animáis y os venís unos días. Mira, que voy a estar por aquí un mes y medio o dos. Hola, Nacho. Hola, Irta. Mira qué sitio más bonito. Además, para los que no seáis muy navegantes, pues aquí no suele haber casi viento. Y entonces, pues, por lo tanto no hay casi oleaje. Y entonces el barco casi no se mueve. O sea, que podéis venir aquí tranquilamente y no pasar el miedo del mareo. Porque la verdad es que mirad cómo está el mar. Tranquilo, el barco no se mueve nada. Y casi siempre esto está así. Bueno, Alegría Marineros, bueno, estamos ahora cambiando de rumbo. Bueno, nos vemos pronto. Alegría Marineros. Mi sueño, tu sueño. Y hay veces que este sueño también tiene estas cositas. Hay veces que tiene cosas que no están bien, cosas que están mal. Pero esta, bueno, no sé ni lo que digo. Pues eso, que esta vez están muy bien las cositas. Vamos a ver si las disfrutamos, nos animamos. Y ya os sigue contando cómo va esto. Espero no tener que estar grabando cada cinco minutos. Ojalá sí, porque es que esté alucinado. O sea, esto es como el Caribe o mejor. Bueno, nos dejo en paz. Adiós.